Hola a todos, ¿cómo están? Soy Eddie Fleishman y esto es El Comercio. En el segundo semestre del 2022, después de la eliminación de Perú del Mundial de Catar en aquella repesca ante Australia, al poco tiempo la Federación Peruana de Fútbol ni a través de Agustín Lozano ni a través de Juan Carlos Oblitas fueron capaces de convencer a Ricardo Gareca para quedarse en el fútbol peruano como el técnico ya lo tenía decidido inclusive con su familia. Se le dejó ir con un mal manejo de las negociaciones. Por aquellos días renunció Juan Carlos Oblitas a su cargo de gerente de selecciones pero al poco tiempo volvió a la Federación Peruana de Fútbol en su condición de director general de fútbol de la federación para ocuparse de todas las categorías de la selección absoluta, del fútbol femenino, del futsal, de fútbol playa y de todas las actividades incluido el fútbol de menores. En ese segundo semestre y casi sobre el final del 2022, Juan Carlos Oblitas en una entrevista nos alcanzó a decir que los cambios que él quería implementar para el fútbol peruano recién asomarían en el 2024 porque todo lo del 2023 ya estaba definido. En el 2023 vinieron los problemas por la venta de derechos de transmisión del torneo. Los wall cover que ya todos conocemos. La vergüenza de conar amenazando clubes de que salgan a la cancha o que cumplan con lo que exigía la federación si no no enviaba árbitros. Líos tras líos en un torneo lleno de sobresaltos. Y Juan Carlos Oblitas nunca apareció. Pasó el 2023 con una pésima participación peruana en el proceso clasificatorio, estando última en la clasificación sudamericana, con dos puntos de un total de 18. Y Juan Carlos Oblitas apareció para anunciar que Reynoso no iba más. Y al poco tiempo, cuando dijo que se iba a Estados Unidos, en realidad se estaba yendo a Uruguay para tratar de llegar a un acuerdo con Jorge Fosati. Llegó el 2024 y el torneo local no ha tenido mayores variantes. Siguen los problemas de sanciones, de aplicación de reglamentos con diferente escala de medidas con respecto a las licencias. Siguen los problemas de pésimas canchas, de estadios en deplorables condiciones, de horarios inhumanos en los que se programa partidos. Y Juan Carlos Oblitas no aparece. En el camino, Perú ha sido último en el sudamericano sub-17, último en el sub-20, pésimo en el preolímpico, se mantiene último en las clasificatorias. La selección nacional ha tenido los sobresaltos que ya conocemos. Por ejemplo, el problema de Alex Valera con la selección que dirige Fosati, el problema de Renato Tapia que lo terminó marginando de la Copa América y Oblitas no aparece. Se ha vuelto de la Copa América con una pésima participación, ni un solo gol marcado, el problema de la aparición de Cueva y Carrillo celebrando en un acto indecoroso, digamos, por respeto a la afición. Y Juan Carlos Oblitas no aparece. Hay problemas con la segunda división. Se le negó el dinero que se le había ofrecido a los equipos. También tremendas dificultades en el fútbol femenino. Y Oblitas no aparece. Y uno se pregunta, ¿dónde está Juan Carlos Oblitas? ¿A qué se dedica el director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol? Juan Carlos Oblitas es una pieza decorativa. En más de una ocasión, él ha dicho que él hace sugerencias, pero que no toma decisiones y que el directorio no acoge sus sugerencias. Entonces, ¿para qué está? ¿Para ser figura decorativa? ¿Para darle alguito de prestigio a la pésima gestión de Agustín Lozano al frente de la Federación? ¿Es simplemente alguien que debe proteger a la selección y a Jorge Fosati? ¿A qué se dedica Juan Carlos Oblitas? ¿Cuáles son las funciones que tiene dentro de la Federación que lo hacen merecedor a ingresos nada desdeñables? ¿Cuáles son los cambios que ha implementado en el torneo local y que él ofreció? ¿Dónde está Juan Carlos Oblitas? Que debería ser la voz disidente en una dirigencia de la Federación que es penosa, incluyendo la de los clubes y la de las ligas departamentales. Si alguien tiene conocimiento, que nos dé la respuesta. ¿Dónde está Juan Carlos Oblitas?